Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el día en el que estés dando click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí, muchísimas gracias a los veteranos del canal De verdad, muchísimas gracias por el apoyo, somos más de 3.000 personitas por aquí Y si eres nuevo, bienvenido, de verdad, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí, haber hecho en algún momento click Y haber decidido suscribirte, de verdad, muchísimas gracias Y bueno, estamos aquí en el supermercado, llevo ya varios días, bueno en realidad solamente llevo un día más jugado Y no llevo tanto precisamente porque tuve un pequeño accidente con... que me corté también Que me di un golpe bastante fuerte, no os voy a dar detalles, no os voy a aburrir de mi vida Y así que terminé de rellenar esto, puse esto, hice esto de aquí Y ahora resulta que me faltan neveras para poner los huevos Así que me va a tocar, vamos a ver que tenemos por aquí Porque necesitaría también de todo esto Si puede ser, vale, casi el último El limpiador, vale Voy a darle aquí Aquí, porque esto también necesitamos que la gente... este, este de nevera... este sí Este sí también lo tengo, vale Eh... poco a poco vamos ya llenándolo Ya vamos... de hecho me quedan los huevos Creo que solamente de... me quedan los huevos solamente, de hecho Vale, esto del pollo sí que tengo, así que... me quedan los congeladores De hecho voy a poner los congeladores ahora Lo que pasa es que... no, esto es de nevera Perdón No, no, esto sí que es de nevera, esto sí que lo tengo Eh... este de aquí... pero este agua no la tengo Tío, tengo cosas que realmente... eh... poner, eh Tío, ahora no tengo dinero suficiente Bueno, lo que sí que vamos a hacer es... bueno, lo que sí que estamos haciendo es... más dinero más rápidamente Eso sí Los macarrones, nos hemos quedado los macarrones, vale, son... 287 A ver si... venga Vamos, mientras tanto, estos los guardamos porque los voy a guardar aquí para que... ya que tenemos a tres personas que me ayuden también Que vayan reponiendo, por favor Os lo pido y ya... vamos haciéndolo... es que está un poco vacío, ¿queréis verlo? mira, os lo voy a enseñar A ver, espérate, este aquí... vale, pues mira Ha tenido Tino Mirad, ¿veis? está más lleno, porque acabo de hacer un pedido, ahora está muchísimo más lleno Eh... me queda rellenar, por supuesto Pero... pues todo esto está más vacío, pero ya estamos rellenando O sea, ahora pondremos las patatas Y ahora seguiremos rellenando un poco Nos quedamos hasta aquí, me falta... de nevera me falta también bien poco Pero creo que voy a... primeramente los congeladores que... que tengo menos Y a ver si... congeladores... no sé si darle... bueno, ya lo veremos No tengo ni idea si seguir con la nevera Porque es que claro, es que lo suyo sería... no, hay que seguir con la nevera, gente Tío, no sé por qué acabo de hacer eso, podía haberlos dejado ya que estaba ahí Pero bueno, no pasa nada Por aquí, por cierto, muchísimas gracias por el apoyo a esta serie De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Sois increíbles Y muchísimas gracias por todo, por el canal Y si queréis, de verdad, un favorcito os pido Que no os cuesta nada Aparte de suscribiros, que también es gratis Podéis compartirlo con amigos Podéis compartirlo en vuestras redes sociales también Para que podáis... bueno, para que pueda llegar a más gente Y seamos pues más Si me hacéis el favor y si podéis, ¿vale? Tampoco es obligatorio Pero os lo agradecería mucho Porque la verdad es que esta familia está creciendo bastante De... ya sabéis que el canal es de... con juegos de simulación Aunque el principal es de los sims Pues... pues no viene... No nos importa tener precisamente ahora el simulador de Super Makeup Me gustaría terminarlo, ¿vale? Este juego Así que por eso... a ver, vamos al nivel 45 Cuando digo que me gustaría terminarlo Dale, de hecho, ahora lo voy a comprar Como tengamos macarrones Y también que vayan... pues poniendo aquí la gente Esto lo tengo, ¿vale? El último ha sido... el escalope ¿Vale? El salmón No, no, el salmón no El salmón sí que está Perdón Bueno, ya me queda otra vez Escalope Voy a darle así Esto sé que los tengo Esto no Esto no lo tengo Esto tampoco Y en serio Me está fastidando El... la salsa picante Vale, me queda por la salsa picante Ok Vale, voy a darle aquí Y ya... esto que esté más lleno se agradece muchísimo De verdad El suzu Aquí te ponemos otra vez Rellenamos Tengo que poner más luz Pero por ahora creo que vamos bastante bien ¿Veis? Por ahora vamos bastante bien aquí De hecho, aquí está un poquito más oscuro Porque puse aquí Las cambié Vale, estamos bien de gente Ya vamos un poquito más llenos Que eso es lo que... Lo que a mí me preocupaba bastante Que no estuviera lleno Y la verdad es que vamos bastante bien Sí que noto cambio ¿Veis? Ya hemos hecho otra vez 600 Más rápidamente Eso sí Y eso es lo que creo que nos viene bastante bien Pero claro Eso he tenido que quedar De hecho, ha sido dos días de juego Pero juego de virtual, eh Y un día más de jugando fuera de cámara Yo porque es que esto está muy vacío Esto no puede ser así Y me estuve pues dándole un poquito más de caña Vale, tenemos ahí Ya veis como más o menos ya sé más o menos el sitio Me cuesta algunos Vale, este De este ahí Ahí te pongo Vale Venimos por aquí La verdad es que este juego a mí me relaja bastante Y me recuerda... ¿Dónde está? Aquí ¿Dónde está? Si yo lo había puesto Si yo sé dónde está Ese ahí Vale Este juego a mí me recuerda muchísimo a mi infancia Yo jugábamos a este tipo de juegos En realmente En... Fueron los primeros juegos que existieron O por lo menos Existieron No Que yo jugué Así que Esto para mí es una nostalgia Bastante grande Por eso Me gustaría Terminarlo Que llegáramos Voy a coger este Si es que no tengo el otro Y mientras tanto Bueno, ya tenemos 1500 Como podéis comprobar Está bastante lleno Están... Ya los refrescos Sí, sí Vale Ya que Esto de aquí Tenemos que hacerlo Que es que no lo he hecho todavía De hecho Tendría que hacer un pequeño cambio Tío, es que mirad Como está No hay sitio No hay... Está fatal Tengo fatal ahora mismo Opa El supermercado Fatal Pero bueno Todo sea por El cambio Que Estamos intentando Llevar a cabo Porque es que A mí esto así No me gusta Ya os lo digo Esto está encajonado De hecho Ahora pondré Esto para allá Esto lo voy a poner Aquí Otra vez Porque Así Liberamos ese espacio Y podemos poner Incluso Una nevera Ahí Y sacar Uy, perdón Que me he ido Y sacarla Vale Mantequilla Tenemos aquí Aquí Mantequilla Vale Hemos rellenado Pero se han llevado ¿Por qué? Porque hay Cuatro estantes De cada Y eso Pues Quieras o no Se nota Ay, mierda Esto Esto no Vale, vale Espérase un segundito Espérase un segundo Y no De decir palabrotas Como yo A ver Yo no suelo decir palabrotas No suelo decirlas Pero es que Me ha salido del alma En esta vez Porque me acabo De dar cuenta De una cosa Que esto A ver ¿Dónde lo pone? Ah, que sí Que le da Que sí Que le ha dado Para ponerlo Ahí Míralo Tú Que guay Voy a poner Esto así Como hay espacio Porque lo voy a colocar Esto aquí Ay, como el que no Quiere la cosa Voy a traer Esto para acá Sé que no es Para nada El supermercado De hecho Este supermercado Así No se va a quedar Tengo unas ganas De quitar Este muro De aquí No sabéis Las ganas Que tengo De hecho A ver Como estás A 1.91 Vale Estamos bastante bien De hecho Pues entonces Vamos a tener que poner Los Petisuit Aquí Y el agua Quitar De hecho No sé Si eliminar Estas Si os soy sincera Y poner Estas No lo sé Porque estoy comprando Estas Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a terminar El día Vale Hemos hecho 2.400 Vamos a darle otra vez Mantequilla De cacahuete Vale Esta Y lo demás No sé Pero lo voy a dejar Así Me da igual Ahora mismo Me da igual Ahora mismo Hay que reponer Ahora mismo Hay que reponer Y me da exactamente Igual Todo Tenemos que hacer Money 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 Esto que es Pollo Vale Venimos aquí Y dejamos Este pollo Aquí Ok El champú Vamos a colocarlo Aquí Es bueno Tener champú Gente Hay que ducharse Todos los días Y más ahora Que viene El verano De hecho Gente Si escucháis Un poco de ruido Es el ventilador Que tengo aquí Al lado mío Al lado mío Un poquito más Para atrás Porque estos días Fijaros Que da Da para el martes De esta semana Entrante Da martes Y miércoles Dan lluvias Pero sin embargo Estos días atrás De hecho Hoy Desde que lo estoy Incluso grabando Hace una calor Tremenda Vamos a ver Tenemos aquí Vale Tenemos 2500 Otra vez Me voy a quedar A cero De hecho A lo mejor No 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 A lo mejor La leche Ay No sé Qué hacer Es que Esto Sí Que hay Bastantes Esto Sí No A ver No te mares Vamos a seguir Con todos Vamos a seguir Como lo estás Haciendo Siempre Espera Que me voy Que me voy Gente Me voy A ver De hecho Me he quedado Por aquí El hot Picante La mayonesa Este Ahí Este No Esto Por aquí Este Que es El Filete Vale Esperarse Un momento Por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Y por aquí Vale Y ya está Por ahora ya está Vale Sí Ya Ya sé Que me faltan Cosas Pero es que no No doy Abasto Estamos reponiendo Todo ¿Dónde estaba Este? Ah Aquí Yo digo ¿Dónde está? No puede ser Que haya Me haya Desaparecido Ah Aquí Por algún motivo La tenía Rete Así que Vamos a ponerlas Las patatas Fritas Estas Estaban Por aquí ¿No? Aquí Opa Que no quiero Abrirlas Ok El sushi Por aquí El sushi Grande Por aquí Ahora sí Que me está Gustando Cómo vamos Todo esto Está un poco feo Mi supermercado Ya sabéis Que está un poco feo Pero bueno Poco a poco Se va Va a ir Mejorando Os lo prometo De hecho Ya vamos Por el Buen camino Ahora sí Que sí Que vamos Por el Buen camino Gente Mirar Todo esto Mirar Mirar Todo esto De aquí Mirar Todo Está A ver Está un poco Vacío Pero La gente Lo compra Y ahora Sí que sí Que está Bien Se podemos Decir Que es un Supermercado Ahora Productivo Hasta hace bien Poco No lo era Productivo Digáis Lo que digáis Se hacía Muy poco Mira 800 800 Ya Eso a mí Me costaba Horrores Vale Me costaba Muchísimo Llegar a A los Que estoy Haciendo Ahora Y era Y era Grande Y esto Que ha sido Una semana Hace una semana Este cambio El que estoy Haciendo Porque Llevo A ver Llevo una Semana Pero realmente No llevo Tanto Una semana Bueno Llevaré Unas Dos semanas Pero Que como No lo subo Todos los Días No es Una Semana Vale Será Un par De Días Vale Así Estamos Porque claro Yo Lo grabo Y os Lo dejo Subido Para si Si pasa Cualquier Cosa Que No os Quedéis Sin Vídeo Que Si no He subido Vídeo Que He faltado Ha sido Por Fuerza Mayor De De hecho Me Di Un Golpe Y Estuve He estado Cuatro Días Que Vosotros No os Habéis Notado Tanto Porque Tenía Vídeos En La Cámara Pero Ha Pasado Ha Pasado Vale Y Lo he Podido Traer Y Los Que No Estaban Grabados Pues Me Ha Tocado Nada Sin Poder Hacerlo Vale El salsa Picante Aquí Y Aquí Salsa Picante Vale Opa De verdad Vale Tío Esto Ya Es Otra Cosa Un Poco Más De Vida Un Poco Más De Todo Vale Voy a Voy a Comprar Agua Agua Bueno No Espérate Antes de Comprar Agua Voy a Comprar Una De Esta Vale Ahí Y Ahora Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Y Cinco Vale Y Ya Lo he Comprado Donde Está El Grande Aquí Vale Un Momento Que Lo Deje Aquí Porque Quiero Este Venir Para Acá Y Colocarlo Aquí Y Ahora Este Puedo Colocar Aquí No Ahí Vale Pues Vengo Aquí Y Vamos A Colocar El Agua Vamos A Colocar El Un Segundito Quito Este De Agua Quito Este De Agua Quito Este De Agua Y Ya Está Vale Y Ahora Este De Una Y Ahora Este De La Otra Si Es Que De Verdad Así Si Que Vale Tres Y Este Dos Treinta Ok Ahora Si Que Si Gente Poco A Poco Vamos Todo Va Llevando Su Cauce Y Todo Mira Mira La Gente Quería Agua De Verdad Si Es Que No Se Puede Ser Más Más Yo En Este Caso Vale Venimos Por Aquí Y Donde Estaba El Agua Aquí Este Vale Este Aquí Otra Vez Ay Que Susto Por Un Momento Creía Que No Era Ese Ahora Me Sobra Agua Por Todos Los Lados Vale Ahora Este De Aquí Rellenamos También Es Que Son Dos Estantes De Agua Vale Y Ahora Este También De Aquí Y Ya Estaría Todo Claro Que Me Va A Pasar Lo Mismo Este Era Por Aquí No Aquí Claro Que Si Vale Este De Agua Aquí Y Ahora Si Que Es Un Uno Productivo No No Paro De Escuchar Y Ahora Si Que Si Vale Hemos Rellenado Esto Hemos Rellenado Hemos Rellenado Realmente Todo El Supermercado Otra Vez Si Señor Si Señor Ahora Si Que Si Vale Quiero Yogur El Yogur Lo Tenemos Que Rellenar Uy No He 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 Uno Dos Tres Y Cuatro Vale Y Como No Puedo No No Pasa Nada Vale Epa Aguento Aquí Se Vale Vamos A ver Espérate Que Voy Yo Aquí Este Fuera Ahora Si Que Si Ahora Si Que Si Vale Pues Terminamos De Echo Este Es El Avance Vale Lo Lo Digo Vale Harina Y Café Tostado Oscuro Harina Esta No Es No Vale 10 Con 10 Café Tostado Creo Que El Café Tostado Creo Creo Que Ese Ese Es El Que No Tenemos Ok Es Este El Que No Tenemos Ok Y La Cerveza Que Me Estampo Yo Creo Que Era Esta No Esta No Será Esta 23 50 Vale Lo Lo Puesto 23 Si Vale Pues Gente Voy a dejarlo Por aquí Porque Este Es El Pequeño Avance Que Vais A Ver Veis Ya Como Tenemos 2500 Ya Vamos Poco A poco Vamos Mejorando Bastante A ver Lo que Si que Quiero Es Comprar Vamos A Comprar Esto De aquí Y Lo Voy A Poner Para De hecho No Tengo Más Tiempo Lo Voy A Dejar El Vídeo Hoy Por aquí Prometo Haceros El Próximo Día Un Poquito Más Largo El Vídeo Es Que Hoy No Puedo Más De hecho Hasta Que No Vaya El Miércoles Al Al Médico Que Es que No Puedo Es que Me Resulta Muy Incómodo Y Tenemos Que Darle A La W ASD Para Poder Manejarlos Así Que Por eso Por eso Si Vale El Está ¿Dónde Está Lo que Yo Llevaba Haciendo Que De repente Ya No Hay Pues Ya No Tarta 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 Ya Está Ya Está No Pasó Nada No Pasó Nada No Pasó Nada Como También Hay Que Reponerla Se Repone Y Ya Está Hay Que Reponer Los Dos Yo No Sé Por Que Me He 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 Si Sé Que Lo Tenía Aquí Pero Bueno No Pasó Nada Este También Lo Reponemos Que Tenemos Este Aquí Este Está Bien Y El Último Lo Ponemos Por Aquí Vale Pues Gente Este Es Lo Nuevo Que Tenemos Por Aquí Y Está Un Poquito Vacío Eh Un Poquito Vacío Pero Es Nuestro Supermercado Es Es El Mejor Que Tenemos Y Yo Estoy Muy Contento Muy De verdad Muy A gusto Con Esta Forma De Ordenación Ahora Si Que Si Bueno Está Un Poco Vacío Pero Ya Vamos Cogiendo Forma Todo Tío Tengo Unas Ganas Es Que No Quiero No Quiero Comprar Préstamos No Quiero Hemos No Quiero El Banco Pues Son Cinco Mil Es Que Cinco Mil Es Bien Poquito Hay Tío Las Facturas No Madre Mía Madre Mía Las Facturas Gente Voy a pagarlas Todas Ya Está Ya Está Ya Está Tenemos Que Llegar A Veinte Mil Y Solamente Tenemos Mil Es Que No Voy A Comprar Productos Gente Es Que No Voy A Comprar Necesito Una Expansión Necesito Ese Hueco De Ahí Ese Hueco De Ahí Pero Ya Vamos En Camino De Conseguir Hacerlo Más Rápido Todo Así Que Gente Me Despido De Todos Vosotros Nos Vemos En Un Próximo Vídeo Muchísimas Gracias Por Suscribiros Por Darle Like Por Comentar Por Todo Apoyo Que Me De Verdad Gracias Por Los Likes Por Los Comentarios Y Si Me Hacéis El Favor De Compartirlo Con Vuestra Gente Para Que Se Suscriban Y También Pues El Canal Crezca De Verdad Muchísimas Gracias Por El Apoyo Y Así 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 Si Me Despido De Todos Vosotros Con Un Chao Chao Poe De 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 De